Música A mi me tocó hacer esta obra y la obra es buena, eso no quiere decir que en el futuro podamos hacer más cosas, entonces y las alternativas que vienen son buenas, por eso el alcalde me ha invitado a mí a que miremos de una vez de las tres alternativas que ahora les va a comentar Leonidas cuáles son, cuál es la que vamos ya a llevar a una fase más adelantada para empezar pues digamos esta obra en firme. En el tema de la dorada antes de darle la palabra a Luis Fernando para que le explique, yo creo que está bien, hagamos el foro y que los estructuradores vengan y lo miren para que ustedes de pronto hay falta de información, falta de comunicación, me parece que es una solicitud muy respetuosa que hay que acogerla. Parte de todos los problemas que hemos tenido además en el rezago, en el tema de infraestructura son proyectos mal concebidos y por eso de pronto ustedes se desesperan que nos demoramos un poco en los estudios, que llevamos 10 meses en esto y esto, pero no queremos que nos vuelva a pasar la misma cosa y esa ha sido la instrucción del presidente Santos. Pero acojo la propuesta de tener un foro para mirar con los gobernadores, lo podemos hacer aquí o en la dorada, me parece que es importante, ustedes coordinemos la fecha, señor gobernador, con el alcalde y el gobernador de Cundinamarca y lo debatimos y con la comunidad no tenemos nada que ocultar y me parece que además si de una u otra forma afecta la vida de ese municipio tienen el derecho a saber de qué se va a hacer. Yo quiero primero pues agradecerles a todos la compañía, pero muy especialmente la visita de todo el equipo técnico y de la ministra y todo el equipo del ministerio, todo lo que han dicho ahorita los honorables senadores y los representantes, la representante Juana Hernán y los senadores, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, pero aquí sí tenemos que hacer también un acto de contrición importante y reconocer que el gobierno nacional está invirtiendo unos recursos que hacía muchos años no veíamos en estas vías, que son valiosos e importantes y el mensaje para el presidente sí tiene que ser de que esta región está agradecida con él por lo que está invirtiendo porque entre otras cosas llevamos un año sin que la vía se nos cierre, a pesar de que comparto con todos ustedes los comentarios que han hecho. Lo que tenemos que hacer aquí ministra es que, como decían los senadores ahorita, pues esto simplemente es una solución del corto plazo, pero la solución del mediano y de largo plazo tiene que ser la nueva vía Maizales Mariquita. Y esa vía Maizales Mariquita ya está, digamos que en fase 1, en prefactividad, los primeros diseños con tres alternativas que salieron del estudio de más de 14 alternativas. Hay tres que yo creo que no es el momento de presentar porque es una cosa muy compleja. Lo que yo les propongo con mucho cariño a todos, y esa es la invitación que yo le hacía ahorita en el carro a la ministra, es que vengamos, nos reunamos toda una mañana con los estructuradores, con el Comité Intergremial, con la ANDI, Camacol, Fenalco, todos los congresistas, por supuesto el señor gobernador a la cabeza, la señora ministra, el director de la ANDI, que tiene todo que ver, porque la idea es que esto sea una vía de concesión, y por supuesto el director de envías, acompañarnos a hacer un ejercicio, no de socialización, sino de diálogo, de discusión sana sobre ese proyecto. Finalmente, también le agradecemos porque finalizando el año hemos firmado para Manizales convenios que llegan casi a los 700 millones de pesos, aparte de todo esto en el tema de vías terciarias. Por lo tanto, yo sí quiero reconocerle al ministerio que es el ministerio que más recursos hoy le está poniendo a Manizales, no sé si a Caldas, seguramente sí, porque además me consta que las gestiones que hizo Guido, finalizando el año todas le funcionaron, entonces sí hay que hacer un reconocimiento público muy grande. No, si en mi tierra me dicen que yo parezco de acá, mira, porque los cuido más a ustedes que a ellos. Mire, pero antes, yo sí quisiera antes, senador, que el doctor Carlos García, de verdad que es un caldense de armas tomar y que está muy pendiente de su departamento, les dé el anuncio de los 5.6 kilómetros de doble calzada entre San Marcelo y Maltería. Con la venia del doctor Andrade, dejemos que este muchacho que es de aquí les explique y todo lo que se está haciendo en eso, que es una inversión que es de 70 mil millones de pesos. Bueno, ministra, para la inquietud del senador Luis Emilio, entonces, habíamos hablado inicialmente del tramo 1 entre Lusitania y La Playita, que es el que ya vamos a ver ahora, y de este tramo vamos con los 65 mil millones de fondos de actación y terminamos el año entrante en el 2014 hasta llegar a Maltería. Lo que nos comenta entonces la señora ministra, el tramo número 2, que era entre San Marcelo y Maltería, lo vamos a sacar en un proceso de licitación pública por 70 mil millones de pesos este año. Ya hemos avanzado, ministra, en el tema de la negociación predial desde febrero del año pasado, porque la gran queja aquí en Manizales es arrancar obras sin negociación de predios para que eso se vuelva todo un problema. Entonces, venimos avanzando en la negociación predial y vamos a sacar ese proceso licitatorio. Y de lo ya adjudicado, de lo ya adjudicado, el año pasado por 100 mil millones de pesos tenemos del kilómetro 38, donde va este corredor vial, del 38 al 48, ya los contratistas empezaron las obras en 4 kilómetros, a partir del 38 hasta el 42, del 51 al 59 y los pasos nacionales por Padoa y Fresno. Y adicionalmente, ministra, lo vamos a revisar ahora, no hay obra, pero estamos trabajando en la negociación predial para hacer como el señor alcalde lo manifiesta, la intersección de la fuente, la intersección de Villa María, la doble calzada entre Cámbulos y La Playita, quedaría todo el corredor, y la doble calzada entre la fuente y la estación Uribe. Ese es el conjunto de obras ya adjudicado por 100 mil millones de pesos. Y adicionalmente, el año pasado fue adjudicado en el mes de octubre, con fecha de iniciación en el mes de diciembre, el corredor de mantenimiento y rehabilitación entre la estación Uribe, ya no la estación Uribe, porque habíamos hecho el trabajo que va a entregar la ministra de 3 kilómetros, desde la entrada al Bajo Tablazo hasta Chinchina, y adicionalmente, el corredor entre Tres Puertas y Ra hasta la Felisa, por valor de lo que anunció la señora ministra, por valor de 47 mil millones entre obra e interventoría, adicionales a 17 mil millones que están asignados en el presupuesto de este año. Los caldenses le agradecemos infinitamente, ministra, todo lo que usted está haciendo y lo que va a seguir haciendo por este departamento. Bueno, ministra, importantes anuncios para Caldas, ¿qué traen hoy? Mire, lo que acabo de ver son inversiones por más de medio billón de pesos, sin contar las concesiones que va a adjudicar la ANI, sobre todo las autopistas de la montaña anteriormente, que se llamaban así hoy Autopistas de la Prosperidad, para iniciar ese tramo desde acá. Entonces, son inversiones que van por todo, por todo el departamento y que esperamos que estén concluidas en el próximo año, en el 2014. Pero es una inversión, como lo ha dicho el alcalde y el gobernador, nunca antes vista. A esta inversión hay que sumarle la reparación y la atención de más de 350 kilómetros en vías terciarias por 15 mil millones de pesos. Y este año estamos abriendo también para vías terciarias aquellos municipios que no participaron en este programa el año anterior porque no alcanzaron. Entonces, estamos abiertos para intervenir todos los municipios del departamento en vías terciarias. La otra preocupación que tiene Manizales es la nueva vía. ¿Qué se le puede decir a los alcaldes y a los manizaleños sobre la nueva vía Manizales-Bogotá? Sí, esa es la más importante porque, como aquí lo hemos visto, lo que estamos haciendo es una, digamos que, un tema provisional, pero hay que hacerlo bien. Y el señor alcalde, ya nosotros tenemos tres alternativas que vamos a discutir con el señor alcalde y las fuerzas vivas del departamento y me ha anunciado hacer una reunión en la segunda semana de febrero para definir cuál de las tres alternativas es la que vamos a tomar ya para proceder con toda la estructuración y la licitación de ese trayecto. ¿Qué es tan cerca de ser una realidad esa nueva vía? Totalmente una realidad. Esa es una promesa del señor presidente Santos y como ustedes lo han visto, lo que ha prometido para el departamento por inversiones nunca antes vista en el gobierno anterior, que por más de 500 mil millones de pesos este es un hecho y vamos a trabajar sobre eso. Mientras no esté alcalado, no podemos seguir cortando, por eso es la demora en el tiempo que se hace. Pero no, espere que venga la otra, ustedes que venga la otra. Este tiene tres estaciones, esta es la del centro, esta es la de la fuente y la de la del mercado. Ahora, si le metemos, podemos meter 10. ¿Te gusta el alcalde? Está bueno. ¿Qué es lo que se hace? Y trabajando, gracias a Dios. ¿Un par de unas pasadas? Sí. ¿Este se cubre en la comunidad? ¿Para carga? ¿Se carga para el café? ¿Es un buen poquito? ¿Qué es lo que se hace? 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 Entonces la solución es el cliente incorporar los dos pesos. ¿Qué es lo que se hace? Ya está vehículo. Y ahora la solución es el cliente. Gracias.